La Guardia Civil de España detuvo al dueño de una empresa que exportó ilegalmente material militar a Arabia Saudita. Una parte del material fue usado en vehículos blindados en la guerra de Yemen, anunció la entidad este jueves. La empresa, situada en Málaga, envió motores y repuestos militares para carros de combate y vehículos blindados de transporte de tropas por un valor de unos 3 millones de dólares. Los componentes se hacían pasar como destinado a camiones civiles. Las autoridades investigan al detenido y a otra persona como presuntos autores de un delito continuado de contrabando de material de defensa. Desde 2014, Yemen es escenario de una guerra civil, que opone al gobierno respaldado por una coalición militar liderada por Arabia Saudita con los rebeldes hutíes cercanos a Irán. Gracias. 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 Gracias.